¿Qué es determinación? Es la predisposición interna de no abandonar nunca, de no darse por vencido, de mirar todo de una manera diferente a la que es y a lo que se ve. Eso es la determinación. Una persona determinada es aquella a quien no pueden parar. Está determinado a conquistar eso. Aquellos que intentan detenerla son los únicos que fracasan muchas veces. Es una persona arrojada, está totalmente entregada a lo que hace y va a hacer. Es estar apasionado por lo que hace, es estar lleno de lo que uno se determinó a hacer, estar totalmente saturado de eso. Una persona determinada inclusive contagia en otros esa pasión que tiene. La pasión y la fe son los motores que nos mantienen en movimiento a pesar, escúchame bien, a pesar de las dificultades y adversidades, no gracias a ellas. Jesús, por ejemplo, nuestro más grande ejemplo, Él era una persona apasionada. Murió en la cruz por nosotros, por su amor apasionado hacia nosotros. Él no vino así nomás. Él vino a cumplir una misión y lo cumplió y lo llevó hasta la cruz del Calvario. Es más, una oportunidad, luchó en la adversidad, en la oración del Getsemaní. Fue una lucha cósmica espiritual, pero Él estaba determinado en alcanzar esa cruz, morir por nuestro pecado y resucitar para que tengamos vida eterna. Él tenía un amor apasionado que no le podía atajar a nadie, ni el mismo diablo pudo atajar. Si Él es nuestro ejemplo, ¿cuánto más nosotros tendríamos que hacer así en nuestras vidas? Mayores cosas usted harán, dijo Jesús. Y a nosotros ante el primer golpe de la vida muchas veces abandonamos todo. Y eso no puede ser. Alcanzar muchas cosas en la vida implica mucha fe, pasión y determinación. Miren lo que dice Deuteronomio 10, 12. Dice, sirvas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios no vino por algunas cosas, Él vino por todo, porque dio todo. Y Él quiere que nosotros vivamos para su gloria, para su honra y sirvamos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es determinación. Eso es entrega. Así es donde uno conquista las cosas. Gracias. 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 Gracias.